¡Hola y cinefilos! Yo soy Julián y el día de hoy les vamos a hablar sobre la reseña de la película Sufre Mamón de Somers. Pero antes de comenzar los invito a que le den like, se suscriban y activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Película Sufre Mamón, película del año de 1987 con duración de una hora con 42 minutos. Dirigida por Manuel Somers, pero si no sabes quién es, les dejo aquí la tarjetita para que puedan ver el video que le dedicamos a él. Escrita por Manuel, Francisco y Tomás Somers. Tenemos en la fotografía a Tote Trenas y producida por Los Hombres G, producción de cinematográficas S.A. Y esta es de género comedia musical, protagonizada por los integrantes de la banda exitosa Hombres G, David Somers, Rafael Gutiérrez, Daniel Mezquita, Javier Molina y Marta Madruga, La Mala de la Trama. Esta es la historia de cómo nacieron los Hombres G y cómo llegaron a la fama, pero los que no se saben la historia de esta película, los pongo en contexto. Película que narra la historia de cómo se creó la popular banda de rock pop Hombres G, basándose en vivencias reales de los integrantes, tanto en los lugares que visitaban como los diálogos que construyen el filme. David, romántico y enamoradizo, es íntimo amigo de Javi, un gamberro compulsivo. Expulsados del colegio son admitidos en otro centro. Allí conocen a Dani y desean crear su primer grupo musical, Los Residuos. David tiene un problema que ni él mismo quiere creer. Patty, su novia, le pone los cuerdos descaradamente con Ricky Lacoste, un niño pijo un tanto ridículo que resulta ser el vocalista de Fiebre Amarilla, el grupo viral. Mientras Patty juega a dos bandas, el grupo conoce a Rafa en la grabación de un programa de televisión y se incorpora al grupo. Nacen los hombres G de manera definitiva donde empiezan los éxitos. Ahora sin irlos, ahí les voy a dar unos datos curiosos que quizás no sabías de este filme. Esta película se rodó entre Ibiza y Madrid. Esta película fue estrenada en marzo de 1987. Esta película fue un éxito rotundo ya que fue en ese año la película más taquillera con más de un millón de espectadores. En Latinoamérica se conoció como Devuelve a mi chica. Ya sabemos que nosotros somos bien llorones y nos ofendía la palabra mamón. Nada más de terminar de rodar esta película, los hombres G tenían que grabar su tercer álbum, sin tener tiempo de grabar nuevas composiciones. Los diálogos de esta película tuvieron que ser doblados, porque no estudiaban el guión como se interpretaban a ellos mismos a la hora de grabar. El guión se iba a tomar por saco y decían cualquier cosa que les salieran de sus bocas. Se aprobaron más de 80 millones de pesetas, moneda antigua de España, para esta producción. Y bueno, Cinefilos, esta ha sido la reseña de Sufre Mamón. Obviamente es una de mis películas favoritas, aparte de que soy fan de hombres G, aquí puedo ver mi playera. Dejen en los comentarios qué les pareció a usted una historia muy interesante, ¿no? Cómo nacieron y cómo llegaron a la cima. Si quieren que grabemos la segunda parte de esta película, que es Suéltate el Pelo, déjenlos en los comentarios. Y por cierto, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Me despido, yo soy Julián y esto fue Cinefilos.